El alcalde de los tulueños Gustavo Adolfo Vélez Román anunció que seguirá entregando obras en los escenarios deportivos para la práctica del deporte y el sano esparcimiento de los tulueños. Visiblemente emocionado el mandatario de los tulueños asegura que apenas comienza la entrega de obras de adecuación de escenarios en el municipio. Siguen otros escenarios deportivos, siguen parques polideportivos, zonas verdes, ya pronto vamos a entregar el skate park que es un sitio muy lindo también el que estamos construyendo en el parque de los sueños, es algo que también nos va a llenar de una emoción gigantesca sobre todo porque estamos atendiendo el llamado de una comunidad de hace muchos años y ese es un sitio que les vamos a entregar también a ese sector específicamente, al popular, a San Antonio, a la Inmaculada, en unas áreas abiertas muy bien dispuestas, muy lindas para que se logre también un trabajo de convivencia ciudadana, de integración de la comunidad. Vélez Román dice que su compromiso con la inversión en el deporte en Tuluá es total a nivel urbano y rural. Solamente en lo que tiene que ver ahora con la pista de patinaje y lo que se hizo acá en la inversión de Echeverría, hablamos de más de 650 millones de pesos en el skate park, pueden ser cerca de mil millones de pesos, el CIC de Buenos Aires fueron mil 250 millones, los polideportivos que estamos haciendo en Santa Rita del Río, Progresar y Nuevo Farfán son cerca de dos mil 500 millones de pesos, igual casi el mismo valor, la misma cifra para los polideportivos del Picacho y el Palmar, es decir, es mucha la inversión que se está haciendo hoy en el sector de recreación y deporte para nuestro municipio y esperamos que este año se puedan concretar unos temas, se me quedaba el estadio 12 de octubre en donde invertimos cerca de 2 mil 200 millones de pesos, es mucha inversión que tiene un impacto directo con nuestra comunidad porque estamos abriendo las áreas para que los niños, los jóvenes, incluso los adultos puedan desarrollar algún tipo de práctica deportiva, artística, cultural, recreativa, de integración de la comunidad, de reuniones de las mismas juntas de acción comunal, son espacios que realmente hoy están atendiendo las necesidades de nuestra comunidad y nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de poder trabajar en eso. Escenarios deportivos que serán entregados para el goce y disfrute de los deportistas y comunidad tolueña en general.